¡Suscríbete al canal! De 10, ¿vale? Que lo podéis comprar remasterizado para Play 4, por ejemplo O también lo podéis tener en Play 1 con un emulador, por ejemplo, como estoy jugando yo Un juego que no tiene desperdicio ninguno, muchas horas de diversión Nuevo juego, porque todavía no lo he jugado, no lo he probado en el emulador, ¿vale? Así que ahora lo veremos, a ver qué tal In the World of Dragons Chicos, ya sabéis, miércoles de TGN Retro ¡Hola! ¡Hola! Vale, saltamos la introducción y vamos al gameplay Que es lo que queremos Chicos, como siempre en la descripción tendréis todo para seguirnos Suscribiros al canal y dejadme en los comentarios qué juego queréis que juegue, ¿vale? A ver Recuerdo Que tenemos que rescatar a dragones, ¿vale? Venga, este es Néstor, el primero Ok, bro Vale, está en inglés, ¿vale? Está en inglés Pero como nosotros tenemos un nivel de inglés bastante elevado Pues lo podemos traducir sin ningún problema Un dragón Genial Aquí hay un dragoncito No, no quiero salvarlo Continuar No quiero salvar la partida Tenemos que coger gemas Vale Oh, oh, oh Vale A esta personita la tenemos que coger y matarlas A ver, por aquí Aquí Vale Perfecto Por aquí es para entrar a otro mundo ¿Eh? Vale Esto tenemos que matarlo No te vayas No te vayas, compañero Dame la gema Las verdes te dan Una No, dos Vale Y las rojas te dan una Perfecto Vamos bien Mira, otro dragón A Thomas Hemos rescatado a Thomas Spy Spy Vale, son mínimos seis dragones, ¿eh? Mínimo son seis dragones Vamos a ver, por aquí Por aquí podemos volar Genial Por aquí podemos hacer esto Vale, tenemos que llegar A las otras partes Tú, dame, dame, dame el diamante Eh, eh Vale, va sortando diamante Genial Vale, perfecto Por aquí What the fuck Ha soltado cinco Bien Cinco diamantes Seis, siete Vamos Veintiuno, ¿eh? Veintiún diamantes Vale Vamos a entrar por aquí Que esto nos llevará arriba Esto no recuerdo Que me llevará arriba Y ahora podemos Coger Estos diamantes Cuidadín Y tenemos que saltar aquí Para coger Estos dos No Tenemos que abrir el cofre Teníamos que abrir el cofre Venga, subimos de nuevo A ver qué tal El cofre creo que contiene diamantes No lo sé perfectamente Pero Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Por favor Arriba Arriba Venga, arriba Arriba, arriba Quiero coger este De la izquierda Quiero coger este Y quiero coger Este Genial Qué buena Sí señor Dos más Y ahora creo que a la derecha Hay otro Así que vamos a subir Y vamos a ir hacia la derecha Bueno Ya sabéis, ¿no? Quien dice a la derecha Un poquito hacia debajo Se cae Hace una especie de tontería Ahí un poquito Y ahora tenemos que ir Hacia la derecha Ahora sí Compañero Compañero Vale Vale, bueno Voy a coger los diamantes Ahora cojo eso No os preocuparos No sé cómo corre Debería de tener un sprint, ¿verdad? Debería de tener un sprint Nada, lo que hace es volar Lo que hace es volar Por eso os digo que es un juego Que tiene bastante entretenimiento No es muy difícil Ah, vale, 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 vale Para mirar hacia un lado Y para mirar hacia otro Genial Va, perfecto Subimos arriba Ahora sí, chicos Es que es la primera vez que juego Miramos hacia aquí Tranquilo porque este va corriendo a tope, ¿eh? A tope Ahí Genial Cogemos a todos Y creo que nos podemos ir Nos podemos ir, chicos Mira, aquí hay Diamantitos Diamantitos Ahí Un juego muy divertido, ¿eh? Perfecto Perfecto Mira, vamos a ir por ese ¡Eh! ¡Eh! Tú Ven aquí Ven aquí No te vayas, no te vayas Dame el diamante verde Que necesito cien Vale, por ahí arriba veo más Te vas corriendo, ¿no? Bueno, un azul Cinco Genial A ver aquí ¿Qué hay? ¡Uh! Bien, chicos Ya tenemos 51 diamantes Cogemos estos dos Genial Ahora vamos a ir Por aquí también hay Perfecto Perfecto y perfecto Dos Cuatro Y seis Sesenta y dos Diamantes Y cogemos todo esto de aquí Todos los son diamantes en este juego, ¿eh? Ya os lo digo Vale Esto es que tengo que hacer una prueba Y tengo que tener 10 dragones para un nuevo mundo Vale Genial Genial Chicos Vámonos arriba Venga, que tú puedes Ahí Vuela 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 mariposa Vale Por aquí he visto que había Más Vamos a ver por aquí Ahí Perfecto Mira, un dragón Este creo que es el cuarto, ¿eh? O el tercero El tercero grande Creo que es el tercero Venga El tercero Son 10 Son 10 Aquí, ¿qué hay? Nada por lo que veo, ¿no? Por ahora no hay nada Si me caigo al agua, ¿qué ocurre? ¿Me ahogo? ¿Eh? Tú Dame diamante Dame diamante, dicho Dame diamante Vale, se lo he llevado Setenta y siete Por aquí Vale, perfecto Ahora sí Setenta y ocho Y aquí hay dos más Y son 80 Vamos por aquí No sé si he cogido la caja de atrás O me he venido No sé, tendría que mirarlo Ahí tengo que Volar Volar, volar, volar Volar, volar Tengo que averiguar Tengo que averiguar Cómo correr Tengo que averiguar Cómo correr Porque aquí Tenemos que subir Ahí ¡Zube! ¡Uy! Casi, casi, casi Chicos Eso lo tengo que coger Eso lo tengo que coger Corre compañero Corre, corre, corre Vamos a mirar Por aquí Que veo que hay un huequecito Y aquí hay diamantes Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, tranquilo Perfecto Y otro dragón Para liberar Vale Argus Es el cuarto Argus es el cuarto A ver, aquí dentro No hay nada, ¿no? Eh, 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 eh Vale Por lo que veo No hay nada Y por aquí No creo que pueda entrar yo ¿Verdad? No Como no Puedo hacer una poción No No, 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 no Déjate de pociones Furi Ovejitas Ovejitas Venga, vámonos Vámonos por aquí Ahí Genial A ver Tengo 86 Creo que me he dejado una ca... Vale, ahí dos 86 No, no Noventa y dos Vale Noventa y dos Aquí creo que me he dejado una cajita Que lo vamos a ver ahora No, no La he cogido La he cogido La he cogido La he cogido Vale, noventa y dos Date la vuelta, compañero Que no veo Date la vuelta Ahí Perfecto Por aquí también Noventa y dos Creo que me quedan estas solamente Subir arriba Subir arriba Subir arriba ¡Ah! 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 A ver Tengo que ver cuál es el botón de correr Estos dos no son Amigo Ya lo sé Ya lo sé ¡Opa! Vale Tranquilo Vale, ahora puedo correr Ahora sí puedo correr Como un loquillo Como un loquillo ¡Loquillo! ¡Loquillo! Vale A ver, loquito Diamante, loquito Diamante, loquito ¡Oh! ¡Ay! Tengo que subir por ahí corriendo Vale Tranquilo Tranquilito Tranquilito ¡Oh! Claro Claro, es que se para Es que se para Tengo que ver cómo Saltar Y volar Tengo que ver cómo saltar Y... Volar No Esto lo tengo que hacer yo hoy, eh Sí o sí Damos la vuelta Damos la vuelta ¡Eh! Hay alguna manera Tiene que haber alguna manera Tiene que haber alguna manera ¡Ay! He caído de cabeza Vamos a subir ahí arriba Tiene que ser saltando por aquí Tiene que ser saltando Por aquí ¡Ay! No A ver Claro Ahí no llega Ahí no llega Damos la vuelta Lo intentamos de nuevo ¡Oh! Ahora sí Chicos ¡Oh my God! 98, 99 y 100 ¡Sí! ¡Perfecto! Ahora podemos entrar a otro mundo A salvar otros dragones Lo entendéis, ¿no? ¿Entendéis lo que significa eso, no? Que podemos entrar en Stonehill Tranquilos Vale 100 diamantes 100 diamantes Primer mundo Bueno, segundo Que es lo bueno Que ya sabemos Cómo se corre Cómo se anda Cómo se puede dar hacia los lados Todo bien Genial Ahora todo es más fácil ¿Vale? Dependiendo también los niveles ¡Oh! Un dragón aquí secreto Vale Genial Ya llevamos 5 dragones Queda en la mitad Queda en la mitad Genial Esto necesita una llave Necesito una llave para abrir esto Que imagino que la tendré que encontrar Por alguna parte del mapa Y volver ¿Sabéis, no? Vamos, corremos por aquí Ahí, genial Ahora va todo más rápido Estas ovejas Me dan aquí diamantitos Genial Aquí también A ver Uy, que de diamantitos Tenemos que romper algo Para que nos den Toma, cabra La cabrita loca La cabrita loca Vamos Genial Vale, otro dragón Perfecto, perfecto Diamantes por aquí Diamantes por allí Vamos a coger todo esto Todo esto Coger esto Y esto Sí Hola, dragoncito Vengo a salvarte ¿Qué tal? Llevamos 6 Lindor Hello Hello ¿Cómo estás, lindar? My name is Spiro Venga, va 6 dragones Sí, señor Toma, toma, toma Diamantitos para mí Diamantitos para mí 75 Y 2 79 Vale, por aquí Ahora mismo no hay ninguno Hemos liberado al dragón Damos una vueltecita Por aquí, por allí A ver ¿Qué hay por aquí? No veo yo mucho Por aquí no he entrado Por aquí no he entrado Actualmente Toma Perfecto Aquí hay una caída Es una vida Vale Anteriormente me encontré una Y es una vida Que nos dan extra Vale Perfecto De hecho no tiene nada Hombre, imaginaros que traen las lámparas a algo Mmm Sería interesante Mira, otro dragón Otro dragón Astor Hey ¿Qué pasa, compañero? 7 dragones 7 dragones Vale Ahora esto lo faltamos Por aquí 99 100 Vale 100 dragones Y vuelve a casa Me dice por aquí Return Home Volviendo a casa O vuelve a casa Genial Genial Ya hemos conseguido 200 gemas 200 gemas Stonehill Lo tenemos Perfecto Tenemos el Stonehill Y tenemos también este Claro Pero lo que no he abierto Lo que no he abierto Es el Es el pequeñín Ahora podríamos ir Cuando digo el pequeñín Es el cofre que tenía ahí Podríamos ir aquí Que es donde está el globo ¿Vale? Pero veo que es un gameplay Y entretenido ¿Vale? Entretenido Eh Bu Vale Vuelve más tarde Cuando tengas 10 dragones Y llevo 7 Tendríamos que ir a recuperar 3 más ¿Vale? Tendríamos que ir a recuperar 3 más Esos 3 más ¿Dónde se encuentran? Pues bueno Vamos a mirar por aquí Se deben de encontrar Por una puerta ¿Qué me da por aquí? Vale No me ha dado nada Eso me parece Correctamente correcto Que no me da nada Pero aquí Debe de haber 3 dragones Por aquí Por esta parte Ten cuidado A ver si te caes Cuidado A ver si te caes Compañero Aquí no era Volvemos Volvemos Por esta puerta Creo que es Por aquí Arriba Había una puerta Hacia otro lado Arriba Tiene que haber Un mundo ahí Aquí Town Square Town Square Entrando Total En la caja 200 diamantes Aquí debe de haber 3 dragones Vale Cuidadín Porque no sabemos Ni lo que hay Gallina Vale Las gallinas No nos dan nada Pero bueno Como estamos Un dragón malote Lo cogemos A ver Por aquí Vamos a subir Por aquí Vamos a subir Por aquí Mira Aquí hay un dragón Esto lo rompemos Rompelo también Y libramos A este dragoncito Y es el octavo Nils Vamos Solamente quedan dos Uno está arriba Y como subimos Como subimos Como subimos A ver A ver Si no nos caemos Y nos matamos Vamos a ver Porque por aquí Se puede también Cuidado Con la gallina Cogemos este Bueno Pues creo que vamos A tener que correr Bueno Que había otros diamantes Aquí Y aquí dos Vale En la quinita A ver A ver Cómo lo hacemos A ver Cómo lo hacemos Tendría que saltar Desde aquí Desde aquí Hacia allí Llegaré Creo que sí Creo que es así Chicos Creo que es así Pero claro No sabemos Aún Sí Ay Ay papito Dame esto El torito El torito El torito Que te mata Cuidado con el torito Cuidado con el torito ¿Dónde está el torito? ¿Dónde está el torito? Que te mata Vale Perfecto Lo tenemos Cuidado que el torito Se está despertando Genial Vamos arriba Ahí no nos queremos caer Wow Dámelo Sí papi Vale Y desde aquí Tenemos que saltar Hacia allí Desde aquí Tenemos que saltar Hacia allí Genial Y esto se está poniendo Muy interesante Vale Era la X Y yo le he dado Al círculo Es lo que tiene Jugar a mil juegos Pero no importa Porque No llego No importa Porque no llego Pero no pasa nada No ocurre nada Porque ahora Vamos a volver Casi 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 llegamos ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llegar? Quizás lo dejemos aquí Es porque Esto estaría muy interesante Seguirlo Oh Oh Otra vida Otra vida Otra vida Y cada vez creo que el volumen Está más alto ¿No? Vale Vale A ver A ver Un buen momento Eh Venga Seguimos Porque aquí Otro dragón Uy 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 Que malote El noveno El noveno dragón Chicos Quedaría uno Quedaría uno Toma Artorito Y Artorero igual Venga Nanananana Nanananana Vamos arriba Perfecto Coge esto En la fuente no hay nada ¿No? Veo que no Nanananana La gallina está aquí Dándole lata Oh Que de toro Hay que de torito Hay que de torito Vale Cuidado que pueden venir por mí Entonces está veniendo Un poquito interesante Ahí está el décimo dragón Ahí está el décimo dragón Torito 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 Venga Oh Oh Cuidado Vale Perfecto Este dragón Está cogido Noventa y cuatro Y cien Ciento uno El décimo dragón Chicos El décimo dragón Sabéis que pasa ahora ¿No? Sabéis que ocurre ¿No? Os lo voy a explicar yo Ahora Que ya podemos coger La fase Del globo La fase Del globo Y por aquí Ni nada Así que vamos a volver A casa Aunque ahí arriba Hay un dragón Y ya tenemos diez Pero por aquí Podemos volver A casa Aunque Aunque aquí hay uno Pero claro Subir por ahí Lo podemos hacer En otro episodio ¿Vale? Porque ya tenemos Los diez dragones Primeros completados Y vamos a volver A casa Ya sabemos Que aquí Hay dragones Escondidos ¿Vale? 300 Una gemas 305 Cuidado ¿Eh? Cuidado Que se pone esto Muy interesante Vamos a hacer algo Vamos a guardar La partida ¿Vale? La vamos a guardar Por ejemplo Aquí Por si vosotros Queréis que sigamos La seguimos ¿Vale? Salvar Perfecto Salvando partida Juego guardado ¡Chicos! Más de 25 minutos De gameplay Espero que os haya gustado Como siempre Dejad vuestro like En la descripción Te daréis también La caja de comentarios Para comentarme Como ha parecido Este juego Que os parece Si queréis que lo sigamos Y también decidme Que otros juegos Os gustaría Y suscribiros al canal Muy importante Activar la campanita De notificaciones Y ya sabéis Miércoles retro En el canal de TGN En español Nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!